...encuentro a Morales, avista el centro Leré, el centro de Morales profundo, alto pasado, cabezazo para bajar, está Fierro, bajó la pelota... ¡Gol! ¡Prieto! ¡Gol! ¡De Bolívar de la Academia! ¡Mauricio! ¡El asesino perfecto Prieto! ¡Con un control exquisito! ¡Y una definición certera para afirmar que Bolívar está para ganar el título!